¿Qué pasa con la hija de Simon? 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 ¿Qué de bigotes? Así como lo que dice a un perro que dice que los bigotes ¿Y sabes por qué? Porque estoy esperando una llamada de Leticia Y quiero que me la comuniques y hablen, por favor Y también estoy esperando otra llamada de alguien Que seguramente tú conoces muy bien ¿Qué pasa con la hija de Simon? ¿Qué pasa con la hija de Simon? ¿Se llama? Toma Lora Toma Lora Está detrás de todo esto, Mora Me lo va a quitar La voy a recuperar Dígaselo Y dígaselo para que lo entienda bien ¿Qué pasa con la hija de Simon? 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 tan sencillez, tan guapo y tan ser humano, no hombre, es que desde chiquitito era así de ¿Qué tal está la salsita? Bueno, ¿no? Me besó, me besó en la boca, perversa, enferma. Qué pena, don Fernando, no sabía que ya habían llegado. ¿Cómo le va, don Omar? ¿Qué tal, letrón? Sí, 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 llegamos. ¿Y a usted qué, 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 qué? ¿Le pasa algo o qué? No, nada, don Fernando. Con permiso. Con permiso, don Omar. Ya ni siquiera has el tic, ni siquiera has el tic. Qué gay eres, impresionante lo gay que eres. ¿Qué? Yo te quiero. Yo te quiero. ¿Estás consciente? Dios, por Dios. Reacciona. Ahora sí, ahora sí a la salida, ¿eh? ¡Ahora sí a la salida! La mamá de don Guli, con todo respeto, ¿no? Más bien la mamá de todos ustedes, pasó por este cuerpecito. Así que díganles que les dejen mis calzoncillos en el pasillo para que paz por ellos. Sí. Y la risa que tiene es tan tierna. Muy chistoso. Y tiene un tic, un tic. No sé si es el ojo derecho o el izquierdo, pero se le va a chocar la boca también. Está simpática, don Fernando. Relaja, divina. ¿Dónde está? Le traigo a mi celular de protector de pantalla. ¿Dónde, don Fernando? Atrás. ¿Por qué no me puedo levantar, don Fernando? ¿Por qué tiene el cinturón, Leticia? A ver, ahí está. Ya, libertad. ¿Está bien, don Fernando? ¿Qué le pasa, don Fernando? ¡Papá! A caballo, así la capa vuela. Vuela. ¿Por esa? ¿Vuela? No se ría, que se me caiga. No, presidente de conceptos. Ay, Leti, Leti, Leti. Gracias. No sé, a veces, no sé, lo siento. No, y me da, me da, me da mucho miedo lastimarla, la verdad, ¿sabes? Ay, don Fernando, pues no sé qué tendría que pasar para que usted me lastime, don Fernando. Si es de tosco.